bienvenidas a cada uno de ustedes a este tu show a tu loretta show weeks feliz contenta porque estaré compartiendo hoy lo que es la rutina del canal de julie julie cabell mi amor ella compartió en su canal lo que es una rutina de definición utilizando lo que son los cepillos mi amor para obtener lo que es una definición sin frizz unos rizos súper definidos es una melena súper bella hola julie floreta cómo estás muchas gracias por hacerme parte de tu comunidad me encanta tu contenido y deseo pero es que ya ya deseo verte cómo te queda mi definición de rizos y peluqueando por la vida lore nuevamente te doy las gracias chicas recuerden suscribirse aquí en el canal de loretta yo también estoy súper emocionada y contenta de probar esta rutina y chica vamos a comenzar de una vez para no hacer el vídeo tan largo pero antes quiero mostrarle un poco lo que julie dice sobre su cabello vamos a escuchar vamos a ver qué está diciendo yo antes de comenzar amigos quiero decirte que mi tipo de textura es 13 uno que otro cabellín o por ahí 3b y en el área de la nuca soy 4a o sea que soy multi textura bien quería mostrarle un poco para que ustedes vean más o menos el tipo de cabello que tiene julie yo tengo un cabello afro realmente el cabello no es afro afro es un estilo de peinado pero a mí me encanta decir cabello afro mi amor cabello afro cabello afro el cabello chica mi cabello es con tipo 13 en la parte de acá atrás y arriba 4 un 4 regado por ahí no se sabe ni cómo porque ese cabello un día yo digo es donde a lo otro yo no se está confundiendo me a mí y él no me va a poner loca por eso lo importante de nosotros conocer la porosidad para saber cuáles son los productos que le van mejor al cabello vamos chicas ahora mismo a ver cuáles son esos materiales y cuáles son las cremitas y la cosita que julie está utilizando en su rutina para darle manos a la obra es que vamos a empezar rapidito con esto mejor en esta rutina de definición de rizo mi amiga está utilizando lo que es este cepillo para desenredar y para darle forma a los rizos chicas un cepillo maravilloso también está utilizando lo que es el cepillo de man que me encanta a la hora de darle forma a mi rizo porque este es un cepillo o el material de este cepillo el original es un material que ayuda a controlar la energía estática algo que ayuda mucho con lo que es el frizz y el encrespamiento chicas muy buen cepillo ese es un pedido mejor para el cabello afro que también lo compré en ese tiempo que mi pelito estaba un poco más largo lo compré porque es muy bueno porque es un material de caucho ganchito estamos utilizando también porque vamos a dividir el cabello en esta rutina de rizos rizaditos agua mi amor agua porque el pelo como la rosa necesita su hidratación y la vamos a dar con esto esta botella mejor una botella uno a uno hay más de ahí estos son los productos que estamos utilizando o que está utilizando julie y yo estaré utilizando en esta rutina esto es un living mi amor espectacular fenomenal es un living que es recomendado por todas las esquinas del mundo mundial es un living chicas que yo lo utilizaba en el tiempo cuando estaba en mi primera transición porque tenía dos texturas o sea cabello alisado o sea cabello con con blubber y plancha porque no me realizaba en este tiempo tampoco lo ver y plancha y eso me ayudó mi amor bastante lo dejé de comprar porque ustedes saben que uno anda comprando tanta cosa y probando y los chelitos no dan para tanto también chica y está utilizando lo que es este gel tipo crema que tiene una consistencia que me gustó mucho lo único es un poquito en la lista de ingredientes ustedes saben que no me gusta mucho la silicona y este contiene silicón solo 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 volátil esa que se va a decir que con el aire bla 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 con un buen champunaje ustedes se quita eso después pero la combinación es fenomenal y me encantó mucho su consistencia porque le da la suavidad ustedes saben por eso mismo porque tiene su silicón silla y su cosilla miren miren cómo se ve eso y esos son mi amor las los productos que está utilizando julie en esta definición lo busque y aquí tenemos todo lo que estamos o estaremos utilizando en esta definición y vamos a comenzar bien ahora vamos a ver cuál es el primer paso el primer paso de la rutina es dividir el cabello en cuatro partes ya escucharon chica el paso número uno es dividir el cabello el cabello está húmedo ella divide el cabello en cuatro sesiones es una melena larga y que lo mío está como corto entonces es un pelo diferente un pelo afro y yo lo divido siempre en más que cuatro sesiones yo trato de dividir esta parte de aquí arriba y es lo que estaré haciendo dividirlo bien ya tenemos el cabello dividido vamos a escuchar lo siguiente bien chicas el paso número dos es utilizar agua en caso de que el cabello esté seco vamos a humedecerlo un poco este pelo de paso eso es una maravilla mejor esa botella son una maravilla porque bien a mí me encanta rociarme como las flores bien vamos a escuchar ahora cuál es el paso número 3 número 3 a distribuir en toda la hebra para que esté de forma uniforme en la fibra capilar bien niñas el paso número 3 como escucharon bien es distribuir o sea desenredar vamos a desenredar el pelo para ello ella utiliza estos son los instrumentos que está utilizando yo desenredo mi cabello afro con este cepillo porque siento que miren en fracciones de rapidísimo está me gusta más este que el que el cepillo de man y de esta manera el agua como que se distribuye bien o sea vamos en el paso número 3 a desenredar ese pelo el paso cuatro amigos colocar la crema de peinar en cada una de las secciones o sea en las cuatro secciones y dejarlo puesto bien chica ahora el paso siguiente es colocar lo que es la crema de peinar que es un living ella lo utiliza como crema de peinar vamos a hacer lo mismo chica vamos a aplicar en todo el cabello lo que es este living esta crema de peinar y lo vamos a distribuir en todo ese pelo mejor lo vamos a hacer así voy a tomar como una cantidad todo depende a la porción del cabello sea de que la porción del cabello a la cantidad de cabello eso es un living una crema que es muy buena y voy a distribuir todo muy bien en ese pelo este cepillo porque ustedes pueden ver miren eso yo utilizo para distribuir lo que es la crema o los gel o lo que sea ya este cepillo el cabello va tomando ya su forma y vamos a distribuirlo como julie en todo el cabello primero ahora vamos a continuar con el paso número cuál es el paso julie vamos a ver el paso 5 colocar y dejar puesto el gel únicamente en los medios y enfatizando las puntas bien ya ustedes saben vamos a aplicar ahora el gel que se trata de este gel la primera vez que lo estoy utilizando lo compré chica es un gel que le puedo decir que tiene tiene silicona solubles o sea volátiles volátiles si no me equivoco pero se los digo para que sepan de una vez y tiene algunas cositas que a muchas no les gusta como son el uno tipo de alcohol que resecan un poco el cabello pero también puedo decir en este punto que ya como estamos utilizando bastante crema una crema de peinar pues esto no va a afectar tanto el cabello así directamente no sé voy a ver qué tal vamos a hacer lo que dice julie estuve mirando ayer la consistencia de ese gel es un gel tipo crema y podemos ver está tratada está estamos lista para aplicar lo que es el gel vamos a comenzar así mismo en orden y vamos a colocar eso de medios a puntas dice ella así lo utiliza ella de medios a puntas yo trato de subirlo un poquito más al cuero cabelludo pero un poquito más arriba de las raíces sin tocar lo que es el cuero cabelludo porque mi pelo es afro y si lo dejo sin producto en esa área pues entonces la de medios a puntas quedan más rizado y arriba se pone muy afro por supuesto a las niñas que le gusta el volumen lo pueden hacer así pero yo trato miren como yo hago con la misma mano ese es el espacio ustedes ven de ahí ella lo utiliza de medio que vendría haciendo así de medio a punta pero mi pelo conoce en crepa vamos a hacerlo así y como aquí aplicó el gel ustedes pueden ver que ya el cabello va reaccionando y lo vamos a distribuir igualmente con el cepillo para que todas las hebras estén bien empapadas de esto y lo vamos a hacer en todo el pelo vamos a ver ahora el siguiente paso que hace nuestra amiga amiguis 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 vamos a ver el último paso que es el número 7 es cuando el cepillo flexible te ha dejado ya el rizo definido entonces simplemente tomar pequeños cadejos de cabello y girarlos esto serían los pasos ahora en este caso yo comienzo por atrás a la hora de definirme porque se me hace más fácil comenzar de atrás así y así lo vamos a hacer vamos a empezar por esta parte este cepillo del cepillo flexible ella lo utiliza por supuesto tiene una melena muy larga ya dios se la bendiga entonces en pequeñas sesiones ustedes pueden ver que el cepillo también lo divide pero en este caso a mí me gusta utilizar el cepillo este cepillo ya como yo lo distribuir el paso siguiente es hacer lo mismo pero en pequeñas sesiones y luego que el cepillo lo vamos a hacer así mismo miren para más fácil vamos a tomar el cepillo y lo vamos a ustedes ven miren ahí está ese rizo en esta parte de atrás yo no como que no hago mucho porque él ya es un pelito como más fino pero es esto distribuimos bien el producto y el mismo cepillo hace como división ustedes la pueden ver entonces ella lo que hace es como dividirlo y no es lo finca que ustedes ven como que es simplemente como ella dice un girón y listo como un gironcito dividirlo un poquito y girarlo como un poco es como ayudar un poco al rizo a que tome su forma este cabello aquí atrás no tiene para mí mucho mucho porque ustedes pueden ver ahí no sé si se puede ver aquí así ustedes es un pelo que en esa área no yo no tengo problemas a la hora de definirlo mi problema mayor es la parte de aquí que es el cabello más crezco y eso es lo que estaremos haciendo tomando pequeñas secciones que me perdí el ganchito que toma pequeñas secciones y con el cepillo ya sea este cepillo que ya utilicen este punto y yo utilizaré eso cualquiera de los dos creo que ella utiliza y después que lo pasamos vamos a ayudar el cabello voy a tratar la de hacer un poquito más grande para que no me quede para que los rizos me queden con un poquito más más marcados y en este caso porque mis rizos son pequeños entonces me va a quedar más afro voy a tratar de hacerlo como un poquito más grande y después como que lo divido para que queden ustedes también que queden y 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 ella utiliza lo que es un gorrito de satín como para retirar el exceso del producto en mi caso mi cabello no hago esto pero si utilizo una gorrita y la de una como una condición una gorrita plástica y y vamos a ver y lo dejo con unos 20 minutos porque de esta manera yo siento que mi cabello absorbe un poquito más los productos porque tengo porosidad baja a pesar que cuando uno se pinta el pelo la porosidad cambia un poco pero de igual manera yo dejo la fundita un ratito en el cabello 90 minutos y luego le estoy secando con el difusor o como con un secador grande porque este invierno aquí hace frío y no perdón y no puedo dejar ese cabello así mojadito en verano si en verano lo dejo secar así entonces chicas nos vamos a ver ahora en un ratito como se ve el pelo y los resultados ya nos vemos luego no 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 ¡Gracias!